¿Qué es la palabra de Dios? Estamos tan preocupados de ver que no solo tenemos esta plaga, este problema del coronavirus y que ya superamos las 5.000 personas infectadas en el país, sino que además sufrimos mucho el fin de semana con esta tormenta Amanda. Nuestro corazón se extiende en compasión hacia nuestros hermanos salvadoreños y también, por supuesto, hacia los 167 guatemaltecos que estaban ayer en albergues por la noche y las casas y las vidas que se perdieron. Yo quiero invitarle a que incrementemos el nivel de nuestra oración. Hoy en la mañana cuando yo oraba por ustedes, porque se recordarán que así lo ofrecí, así lo prometí, estaba pensando que este programa no debería solamente ser de información, sino que debería tener un gran elemento, un gran componente o más de uno, que modifican nuestras acciones, que modifican nuestra conducta, que nos hacen mejores para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo. Entonces, es imprescindible que nos extendamos en amor hacia las personas que están pasando necesidad. A veces no basta tan solo con orar, tenemos que extender nuestra mano y ayudar en todo lo que está en nuestro poder para poder servir y para poder mostrar el amor y la misericordia de Dios a los que están pasando una necesidad. Así que les recuerdo, en especial a las señoras que hacen el supermercado, que cuando compren ya sea frijol o arroz o azúcar o maseca, compre una bolsa extra. Llámenos para que nosotros podamos recogerla de manera que nuestro banco de alimentos vaya creciendo, porque semana a semana y mes tras mes estamos nosotros sirviendo a aquellos más vulnerables, a los que tienen más necesidad, a los que en realidad les hace falta, por no decir todo, digo mucho. Y también en este caso de la inundación, ahora necesitamos tanto ropa como frazadas, por supuesto agua potable, agua pura, etc. Si usted tiene en su corazón, háblenos por teléfono, por favor, y si Dios pone en su corazón el ayudar, ayúdenos a que nosotros podamos ayudar. Podemos hacer acopio de las cosas que ustedes puedan darnos para entregarlas donde más necesidad hay. Bueno, dicho esto, pasamos a nuestro programa. Terminamos la semana con el tema de la boda. A mí me pareció tan, pero tan impresionante. Yo espero que a usted le haya parecido así. Luego el día domingo tuvimos esa expresión tan maravillosa y me permití usar ese documental que me impresionó tanto a mí o a nosotros del camino a Emmaús. ¿Por qué? Porque yo pienso que todos nosotros necesitamos que nos corran, que nos quite el Señor ese velo de los ojos para poder interpretar la Escritura. Fíjese, le voy a hacer un breve resumen, una breve recapitulación de lo que hemos venido haciendo en casi 50 programas. Eso quiere decir 10 semanas, ¿no? Lo que yo quiero decirle es, comenzamos con una idea muy concreta. Comenzamos con la idea de mostrarle a usted las profecías mesiánicas. Es decir, las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, al Señor Jesucristo. Y luego las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento con respecto a la segunda venida del Mesías. Es decir, a lo que comúnmente llamamos los tiempos del fin. ¿Y qué creemos que estamos comenzando a vivir? Por supuesto, tomamos como un marco general la palabra del Señor Jesucristo en el capítulo número 24 del Evangelio según San Mateo. Ese ha sido realmente nuestro norte, como se suele decir. No, si esto fuera una brújula. Bueno, en Mateo capítulo 24 es el camino para nosotros para seguir. Bueno, ahora, comenzamos con las profecías mesiánicas que se cumplieron hasta 1948. Por supuesto, la de 1948, la de mayo, es decir, el reestablecimiento de Israel es el gran momento. El momento donde todo va a dar inicio. Y luego, en 1967, el 8 de junio, usted recordará la toma de Jerusalén. Entonces, estos dos elementos son lo que nos dice a nosotros, hablando de la higuera, hablando de las palabras del Señor Jesucristo, este es el punto de partida. Ahora comenzarán los tiempos del fin. Por supuesto, lo que estamos viviendo también enmarca dentro de ese tema. Puesto que Jesucristo dice, en Mateo 24, versos 7, 8 y 9, nos habla de guerras, de nación contra nación, pestilencias, terremotos, es decir, lo que estamos viviendo y dice, este será el principio de dolores. Ahí hablamos, se recordará usted, de la ley de la exponencialidad y también de la aceleración. Todo comienza a suceder más rápido. He estado poniendo atención yo en las últimas semanas y me impresiona tanto que todos los días hay un terremoto, todos los días, en un lugar o en otro. Antes, cuando había un temblor, el temblor se llamaba, era un temblor de uno punto algo o de dos. Cuando pasaba de cinco era un terremoto. Ahora hay todos los días y ya ni siquiera se les dice terremotos, se les dice sismos, de cinco punto ocho, de cinco punto siete. Esto es justamente lo que dice la ley de la aceleración. Va a suceder cada vez más. Yo le contaba cuántos pasaron en el siglo XX y apenas llevamos diez años del siglo XXI y ya sucedieron más. Entonces, tenemos que poner atención a esta ley, es bien importante la aceleración. Lo que vamos a ver va a venir sucediéndose cada vez más rápido. Por ejemplo, pongamos atención en que el señor no habla de pestilencia. Sería maravilloso que el señor dijera guerras, terremotos y pestilencia. Entonces, es el coronavirus la pestilencia. Pero no, él dice pestilencias en plural. Es decir, ¿está usted queriendo decirnos, hermano Harold, de que van a darse muchos más de estos? Pues sí, seguramente. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, bueno, paremos un momentito y continuamos con mi hilo de pensamiento. Yo vine y comencé a desarrollar esas profecías mesiánicas para que usted se diera cuenta de que la palabra de Dios es perfecta, que se cumple todo, pero exactamente como él lo dijo, con días, con fechas, con años, con todo. La palabra de Dios es absolutamente sobrenatural y perfecta. Esa ha sido la gran motivación que ha habido detrás de todos estos programas en mi mente y en mi corazón. Por eso concluimos este domingo con este mensaje. El mensaje dice que Cristo les abrió los ojos cuando ellos pudieron entender que toda la escritura, toda la palabra de Dios está hecha por Cristo, para Cristo. Es decir, es Cristo porque él es el verbo, él es la palabra. Cuando entendemos ese principio, se nos van a abrir las escrituras. Y eso es lo que nos ha estado pasando. A lo mejor usted no se había dado cuenta. Pero eso es lo que nos ha pasado cuando tomamos a Cristo en la parábola de las diez vírgenes. O tomamos a Cristo en la parábola del rey y las bodas para su hijo. O cuando tomamos la parábola del buen samaritano. O ahora tomamos un símbolo, una figura, una institución en realidad, que es el matrimonio, la boda, en el tema de la boda judía antigua. Es decir, estamos dándonos cuenta de que estamos rodeados de la palabra de Dios y toda tiene un propósito. Del inicio de la creación de Adán y Eva al retorno, porque en realidad es un círculo, al retorno, cuando todas las cosas sean restauradas, dice la palabra. Entonces, comenzamos por una serie de profecías mesiánicas. Pero claro, al hablar de profecías, al hablar del Mesías, al hablar de la segunda venida, inmediatamente saltan otras palabras. Por ejemplo, el tema del rapto. Hay un hermano, yo leo los comentarios, hay unos muy simpáticos. Hay uno que me dice, mire hermano, ya no diga tanto, solo dígame cuándo va a ser el rapto. Me provocó una gran risa, porque eso sí no lo podemos contestar, ¿verdad? Eso no lo sabe nadie, es solo el padre. Lo tiene en su sola potestad. También me dio risa una hermana que dice, ay mire, tanto hilo conductor, ya estoy un poco confundido. También me provocó mucha risa. Voy a explicarle. Este tema, para mí, así lo veo. Yo tengo una meta y voy caminando hacia la meta. Pero siempre es una especie de árbol, porque tiene multiplicidad de ramas, y nosotros nos vamos por un lado un tiempo, por el otro lado otro tiempo. Bueno, entonces, téngame paciencia y sepa lo que estoy tratando de construir. Comencé con las profecías mesiánicas, quería yo mostrarle la perfección, la maravilla, la sobrenaturalidad de la palabra, y así llegamos a hablar de Daniel o de Apocalipsis. Y, por supuesto, que debemos hablar del rapto y de la tribulación, etcétera. Entonces, se vuelve ya como que fuese un programa solo de los tiempos del fin. No es exactamente mi propósito, pero necesitamos hacerlo. Entonces, yo he tomado ciertos caminos para ir avanzando. Uno de estos caminos fue el del templo. Entonces, nos dio lugar para hablar del tabernáculo de Moisés, nos dio lugar para hablar del ser humano, nos dio lugar para hablar del modelo que Dios le enseñó en el monte. Después pasamos al tabernáculo de David y, por supuesto, llegamos al templo de Salomón, el primer templo. Ese primer templo fue destruido, profetizado por Dios muchísimo tiempo antes de que el pueblo de Israel iba a ser dispersado como castigo por la idolatría. Y justamente se da. Hay tres momentos en los cuales el pueblo de Israel es enviado a la dispersión. Se recordará que lo invade Babilonia. Bueno, primero fue el faraón Necao, después viene Babilonia, Nabucodonosor. Es todo un periodo y hay tres momentos. Yo los tengo acá. Hay tres momentos exactos con fechas en los cuales el pueblo de Israel es enviado hacia afuera. A la dispersión. Por cierto, quiero mencionar esta palabra que es muy interesante. Se le ha llamado siempre la diáspora. Diáspora significa que un pueblo entero tiene que salir al exilio o una parte de ese pueblo. Y en ese sentido, pues la diáspora judía obedece a esa dispersión entre todas las naciones de la tierra. Pero así como Dios había profetizado que los iba a... O Dios, perdón. Así como Dios había hablado a través de sus profetas de que los haría ser dispersos por toda la tierra, así habló que los volvería a reunir y los volvería a llevar a la tierra prometida. Lo cual sucedió en 1948. Entonces, yo deseo mostrarle a usted a través de ciertos ejemplos, de ciertos tipos, de ciertos mensajes particulares, la perfección del plan de Dios, pero con dos objetivos. El uno es comprenderlo, interpretar la palabra, verlo. Pero ese no es el que me interesa, porque ese es el que hace una cabeza grande, una cabezota. No. El que me interesa es el segundo. El que provoca un cambio en el corazón. Un cambio en la conducta. Un cambio en la entrega a Dios. Por eso insisto en el tema del pacto de santidad. Por eso insisto en el tema del ejercicio de agradecimiento o gratitud. Por eso en la oración. Por eso en el ayuno. Porque tiene que irse modificando adentro de nuestro corazón. Todos nosotros necesitamos ser la iglesia que Dios ama. La iglesia que complace al Señor. Ya llegaremos a las siete iglesias de Apocalipsis. Y nos daremos cuenta perfectamente que Dios le habla a cada una. Y le dice lo que le gusta y lo que le disgusta. Y a mí me queda clarísimo que el primero de los puntos es que habías perdido tu primer amor. Entonces ese es el primer punto. Tenemos que recuperar el primer amor. Ese celo por Dios. Ese celo por la palabra de Dios. Bueno. Entonces usamos el tema del templo. Vimos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Llegamos al momento cumbre. La cumbre de todo. Cuando Salomón dedica el templo y la gloria de Dios desciende. El momento cumbre es lo máximo. Pero después viene la caída. La decadencia. En el tiempo del mismo Salomón. Y dice que cuando Salomón ya es viejo. El amor por sus mujeres lo corrompió. Y lo llevó a ofrecer sacrificio a los ídolos. Algo increíble. Pero usted recuerda que lo leímos con detalle. Y entonces se dio la decadencia de Israel. Se partió en dos. Bueno, eso a partir de la muerte de Salomón. Se partió en dos reinos. ¿Verdad? El reino del norte y el reino del sur. Diez tribus y dos tribus. Y a partir de ahí una inmensa decadencia. Se recordará que hablamos de los reyes. Y esa frase tan tremenda que dice. E hizo lo malo a los ojos del Señor. Que se sucede tan a menudo. Prácticamente son excepciones. Los reyes como Josías. Que hicieron lo bueno delante de Dios. Usé al rey Josías de una manera particular. Y le mostré ese avivamiento que hubo en el tiempo de él. Lo volveremos a ver exactamente en la vida de Esdras. Hay un momento en el cual se lee la Torá. Se lee la palabra de Dios a todo el pueblo. Para que el pueblo la escuche. La reciba. Bueno, a mí me parece maravilloso. Y es lo que yo estoy tratando de hacer. Pero ¿cuál era el objetivo de Josías? ¿O cuál era el objetivo de Esdras? El objetivo era que las personas se percataran de lo que la palabra dice. De lo que Dios exige. Y que cada uno se adaptara voluntariamente al plan de Dios. En absoluta obediencia. Eso es en muy pocas palabras lo que estamos tratando de hacer. Bueno. Entonces, asistimos al final del templo de Salomón. Asistimos a la destrucción. Y ahora nos toca a nosotros pasar al segundo templo. El segundo templo se suele llamar el templo de Zor Babel. ¿Por qué? Porque él fue el encargado. Aquí hay unos elementos muy, pero muy interesantes. Déjeme ver si se los puedo leer yo. Fíjese usted. Hubo tres deportaciones del pueblo de Israel. De Jerusalén a Babilonia. En el año 605. En el año 597. Y en el año 586 a.C. En estos tiempos la gente fue dispersa. Salió de Jerusalén exilada. Pero también hay tres momentos en los cuales la gente regresó a Jerusalén. El pueblo de Dios. Tal y como el Señor lo había hablado. Entonces regresa en el año 538. En el año 458. Y el tercer grupo regresa en el año 444. Ahora usted dirá, explíqueme un momentito esto. Bueno, el primer grupo que regresó, regresó bajo el liderazgo de Zor Babel. En el año 538 a.C. Esto está en el libro de Esdras. En el capítulo 2, versículos 1 y 2. Es el primer retorno con el liderazgo o bajo el liderazgo de Zor Babel. Luego está el segundo retorno. Bajo el liderazgo de Esdras. Es en el año 458 a.C. Y está en el libro de Esdras. En el capítulo 7, versículo 1 al 8. Y el tercer retorno se da bajo el liderazgo de Neemías. Eso es en el año 444. Y lo encontramos en el libro de Neemías. En el capítulo 2, versículos 1 al 11. Entonces, así como hubo tres salidas, ahora hay tres retornos. Pero estos retornos, nosotros los vamos a ilustrar, si quiere usted, con la vida de estas tres personas. Bajo el liderazgo de Zor Babel. Bajo el liderazgo de Esdras. Un sacerdote, descendiente de Aarón. Y bajo el liderazgo de Neemías. Tradicionalmente, en la iglesia cristiana, Neemías se le conoce perfectamente por ser un ejemplo del liderazgo. Bueno, ahora, antes de terminar, le quiero hablar de algo. La palabra de Dios, en Jeremías capítulo número 25, versículos 11 y 12, dice, Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación, por su maldad a dicho Jehová y a la tierra de los caldeos, y lo convertiré en desiertos para siempre. Entonces, él usó, voy a decir, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, para castigar a Israel 70 años. Después le tocaría su turno a Babilonia. Pero esos 70 años se cumplieron exactamente como el Señor lo profetizó, perdón, como el Señor lo habló a través de la profecía en Jeremías. Jeremías 29.10 dice, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, el castigo fue por 70 años. Luego, le quiero compartir algo que es muy emocionante. El profeta Isaías profetizó más o menos 150 años de que pasara un hecho. Esta es la profecía de Isaías, capítulo 44, versos 24 al 28. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo todos los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, Serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, Secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Mire, qué cosa extraordinaria. El profeta Isaías profetiza y da un nombre, y habla de un hombre que se llama Ciro. Bueno, yo le voy a mostrar a usted que esto fue algo verdaderamente especial. Voy a continuar, capítulo 45, versículo 1 al 7, en el mismo libro de Isaías, o sea, la continuación de lo que acabo de leer. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz, y crea las tinieblas, que hago la paz, y creo la adversidad. Yo Jehová, soy el que hago todas estas cosas. El profeta Isaías, profetizó el mensaje del Señor, hablándole a Ciro, cuando Ciro vio, que su nombre estaba en la palabra de Dios, trajo a su corazón, una convicción enorme, y fue Ciro, fíjese usted, 70 años después, fue el rey Ciro, el que emitió el decreto para que los judíos pudieran regresar a la tierra prometida para edificar sus murallas, para reedificar a Jerusalén, y para reedificar el templo. Y esta historia maravillosa del segundo templo es lo que nos aguarda a nosotros a partir del programa de mañana. A mí me parece que a usted le va a emocionar conocer la historia de Zerubabel, de Estras y de Nehemias, de ver qué parte jugó cada uno de ellos, y sobre todo, cómo Dios cumplió la construcción o reconstrucción, si quiere usted, del segundo templo. Que Dios le bendiga.